Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Combates Online Fijaos que equipo llevamos, llevamos un equipazo, que te cagas, es que estoy enganchado con el Goku Blue, que queréis que os diga Vuelve Trunks, vale, vuelve Trunks al equipo y dejamos aquí al Blue on Fire Y vamos a enfrentarnos a Frame Perfect, que es un jugador bastante, bastante top del online, madre mía, y como te confirmo Como los propios dioses, ya estoy viendo sus partidas ahí de fondo 1200 victorias y un total de 1800, que no está nada, nada mal Vamos allá, Dragon Rush Level 1 ¡Bum! Oh shit, he gastado otro level, pero es que me tenía que confirmar eso, tenía que confirmar eso Bueno, vamos allá, por cierto, Frame Perfect, vaya equipito me lleva, ya lo estoy viendo, ese 16 Gorilla, Vegetta y Bardock Muy bonito Te echaba de menos Trunks, te echaba de menos, habré perdido práctica, seguramente, con este señor, pero Buah, chaval, buenísima Ah, no tenía para ser el Vanish al Vanish, no pasa nada Ya Buenís Vale, estaba esperando para hacer el Vanish para salir de ahí Ok, estamos ahí con Blue, como me gusta Blue, tío Estoy gozando con el Blue, eh, me mola bastante Así que es cierto que... Vale, tiene carencias, porque las tiene Pero... Me pasa como con Broly, ¿vale? Sé que no es el personaje el mejor del juego, pero es muy divertido Es muy divertido Y yo, pues bueno, pues me fijo mucho más En el tema de que los personajes, pues, se han divertido Vale ¡Bum! Al suelo Activa el Sparking, porque de aquí... No, de ahí no salimos vivos Ahí estamos ¡Vámonos! ¡Ah, shit! Me he quedado corto ¡Oh, buenísima! Me he pillado ahí con Vegeta Super Saiyan O sea, sí, mágico ¡Wow! ¡Vámonos! Vale ¡Oh! ¡Qué bien lo has hecho, Jin! ¡Muy bien, frutero! ¡Vaya cambio! ¡Qué me has hecho de mierda! Vale Level 3 No se lo piensa Frame perfect Bien on fire Ok Va, se ha cruzado, tío Estaba esperando para meterle el Shoryu Pero que va Es que, que va ¡Vámonos! ¡Bum! Vale ¡Wow! Es que es un 50-50, tío Es un 50-50 El... El puto 16 Bueno, y el bardo igual Y el boten igual Vale, buena No he llegado ¡Ah! Mira que me he esperado, tío Para baitearle ahí el... El reflet Pero... Era un golpe demasiado corto ¡What the fuck! ¡Vaya lagazo! Vale ¡Vale! ¡Respetame si eso, tío! Que... Que está malagueado, hombre Bueno, pues me va a matar Me va a matar, ¿eh? Creo No, no No tiene barra No tiene barra Vale, ahora creo que se ha estabilizado un poco más la... La conexión Sí, ahora va bien Vale Que sí, hombre Que sí Que lo que tú quieras ¡Vámonos! Level 3 ¡Wow! Hace mucho que nos jugamos con Trunks Había ganas de traerlo Y joder Trunks Con equipo Con Goku Blue, ¿eh? Un montón ¡Qué bonito, Papu! ¡Qué bonito, Papu! Las cosas bonitas Del Papu Trunks Ahí lo llevas ¡Ah! No pude confirmar eso Vale ¡Oh, shit! Muy buena Vale ¡Vamos! No te atreves, ¿eh? ¡No te atreves! Vale Buenísima Hemos pillado ya 16 Tengo un montón de barras Un montón de barras Ricas, ricas Vamos Fuera de aquí Venga Deja ya De recular Para atrás, Frame Deja de recular, compañero Se te acabó el rollo Debería estar muerto ¿Le llega? Sí, 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 sí Claro que le llega ¡Vámonos! Ese Callo Ken poderoso Brutal, tío Además Cómo mola cuando lo haces Y destruyes Lo que es el escenario, ¿eh? Queda de la hostia Increíble Increíble ¿Vale? El robot El Terminator Ahí estamos ¡Mutata! Ven aquí Mazinger Z Que te voy a dar lo tuyo Deja de tirarme los puños Ahí lo llevas Estás muerto Lo sabes, ¿no? Te lo adelanto Te lo adelanto ¡Pum! Burning ¡Pam! Chatarra Vuelve al DQAC Tío Vuelve al DQAC ¿Vale? Buena esa, tío Buena esa Bueno, si no se alarga mucho Este combate Vamos a hacerlo a tres Si no se alarga mucho Jugaré con otro ¿Vale? Con otro más Y si no, pues nos centramos Únicamente en Frame Perfect Y ya está Vamos a ver Maldico Madre mía El Bardock El amigo aquí De todo Dios Es el amigo de todos los jugadores El Bardock ¿Vale? ¡Oh! ¡Shit! Mira que lo había hecho Más o menos bien ¿Vale? Se ha cambiado Level 3 No me mataba De todas maneras Con un Con 3 level 1 Tampoco me mataba Así que Que sí, hombre Que sí ¿Dónde vas? Mira como estaba Y preparado con el 2H, tío Maldito sea Ven aquí Vale, ahora sí que he llegado Te voy a dar Con todo lo gordo ¡Vamos! Vamos a ver Si lo obligamos A utilizar Sparking Vamos, tío A utilizar Sparking ¿No? ¡Oh, shit! ¿Cómo ha tocado ahí? Como un gorrino, tío ¡Ja, ja! Muy buena Madre mía, tío What the fuck El fucking 16, tío Es que te deja ahí Un stun Que dices tú Te da tiempo Irte a hacerte un café Vuelve Y sigue todavía Con combo free, ¿vale? Toma ahí 2H Vale, man Me ha gustado Me ha gustado eso Me ha gustado Vale Y el abrazo El abrazo De papá oso El flash Ok Vámonos Toma ya el doble La doble piruleta ¿Qué te ha parecido eso? Todavía me acuerdo Vale Vamos a cambiar Oh, shit Muy buena Vale Me estaba Me estaba esperando Ok Este se complica, gente Esto se complica Vamos a ver Brutal La cabrita loca Vámonos Dos barritas Padre e hijo Gente Padre e hijo Big Bang Y Barney Attack Juntos Boom Te mueres Como me gusta hacer boom Cuando algo explota en la pantalla Ok Vamos a ver Bardock Tienes parking todavía Cuidadín Oh, shit No me ha dado tiempo A meterle el El refle Que es lo que había hecho Vale Buen Dragon Rush Nos vamos a quedar Solo con Vegetta Nos quedamos Solo con Vegetta Gente El mago Tiene que remontar esto Tiene que remontarlo Vamos a ver Oye No me digáis Que el equipo Wow Buen techeo Que el equipo Nos mola Ese Goku Blue Junto con Trunks Eso es Increíble Ahí lo llevas Confirmamos ahí Increíble Oh, mierda Vamos No toques No toques Sinvergüenza No toques Mira el pavo Ahí tocando Vale Genial Vegetta contra Vegetta Él tiene parking Pero Nosotros tenemos Una ventaja Sobre él Que Somos magos Y él no ¿Vale? Nosotros somos ahí Como Como el Doctor Strange Pues igual Vamos ahí Mismas barras Oh, shit Perfecto Perfecto Vamos a ver Joder, coño Ahí lo llevas Papu Boom Se ha notado Creo que eso era Un Shoryu Que me meto Un Shoryu Y no sé si Le ha salido después O cualquier cosa Pero bueno Le hemos remado De una manera increíble Un comeback ahí Con el señor Mago De pelo rubio El príncipe De los Saiyans Vegetta Pillita sama Como dice Freezer Pillita sama Ahí estamos Vale Me ha pillado muy bien Dosa Te pillé Primo Joder Tío No tienes respeto En frame No tienes respeto Por mi Trunks Vale Que sí, hombre Que sí Que sí Claro que sí Que vivan los Teletubbies Los Teletubbies Oh, shit Mira que lo he parado Tío Lo he parado What the fuck Level 3 Que mal me ha salido O sea Me estaba saliendo bien Y al final La he liado La he liado pardísima Bueno, el señor frame Pues aprovecha ahí Para meterme Todo gordo Se está vengando Frame Se está vengando Del mago Por lo que le hice antes Level 1 Level 1 Bomba Suficiente Guay, guay Buena esa frame Buena esa Vamos a ver Setearu Como presiona el Papu Como presiona el Papu Como presiona el Papu Blue Chaval Ahí estamos No te vayas Oh, shit Oh, shit Oh Vaya dolor Ha querido estirarlo Más de la cuenta Se va a costar caro No, no No llego Porque es que Dios Patas cortas No me tires Bolitas No me tires Bolitas Precioso Wow Wow Primo Wow Ok Vale No está todo perdido Eh, gente No está todo perdido Vamos a ver Oh, me ha pillado Tío Es que te va a descansar Los golpes básicos De este hombre Vale Muy buena Wow Level 3 Ese daño rico Que nos llevamos Mira que le he metido El 2H, tío Oh Muy buena Me la he visto muy bien Eso ha sido muy buena frame Muy buena Boom Vale Nos queda Trunks Nos queda Trunks Únicamente Está complicado No creo que le rememos Tenemos 4 barras Eso sí Pero está Está difícil porque Vamos a morir de un par de combos O uno incluso Mira, mira, míralo Papu Míralo El Papu De los 2H Muy buena Bien visto Nada Nada, nada What the fuck Venga Vamos Vamos Ok Precioso Bueno, le quitamos al Bardock Por lo menos No Al Bardock se lo matamos Ya pero ha sido un pixel Chaval Que va, que va, que va Nada, nada, nada Nada, 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 nada Estas para eso Estas para eso Venga Venga Vamos allá No te lo pienses Papu No te lo pienses Let's go Toma ¿Qué te esperabas, eh? ¿Qué te esperabas? Que me Que iba a hacer la 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 pausita, eh La pausita Pues no Uf Bien pillado, eh Ha reaccionado muy bien Frame No me enllame Vale Vamos Se estaba esperando Se estaban esperando Chatarrero Vale Fuera de aquí Precioso Ese respetito bueno Te pillé Papu Te pillé Una lástima No tengo barra suficiente Para matarlo Pero bueno Míralo Míralo Como se levanta Se levanta Uy Es que todos los Bardocks Se levantan igual Se levantan machacando El cuadrado Es que Oh my god Pero es que Todos los Bardocks Lo hacen Porque funciona Más Vale Buena Ah Mierda Mira que Lo he visto Tirarse hacia atrás Y digo Me va a meter el H Pero como soy Un impaciente de mierda Pues activa parking No pasa nada Estoy vivo Vale Un impaciente de mierda Pum Pum Quieto loco Este es el refle de la muerte El refle de la muerte Vale Sigue la presión Que pesado eres Eres muy pesado 16 Eres muy pesado No te lo han dicho nunca O te lo digo yo Vale Y se lo ha cubierto muy bien Se lo ha cubierto perfectamente bien A 16 Lo que le vamos a intentar Es meter un cross up Ahora o algo guay Algún cross up Porque a los gigantones Se le suele meter guay Los cross up Flash Me hubieran matado Con un level 1 Level No sé Pero yo te voy a meter Level 3 Yo te voy a meter Level 3 Así Porque yo lo valgo Vale Vámonos Como me cruzo Te dije Te dije Te dije Los cross up Vale Vale Guay Aprovechamos ahí Para cambiar a Blue Que descanse el pobre Vamos a ver Bardock Kun Amigo Vale Buena esa frame Ya está Realmente Lo he hecho Lo he hecho mal Porque Debería sacar Al Vegetta Y dejarme a esta gente aquí Pero bueno Ya está No me ha salido mal del todo Me refiero He sacado He traído de vuelta al Blue Pero el Blue Está bastante tocado El Vegetta lo tengo nuevo Todavía Pero para las remadas Gente Para las remadas Maravillosas Aquí está La cabra loca Me he quedado A medias con la cabra Muy buena Me ha confirmado Y muy guay Y se va Se va el Blue Buen combito Frame Buen combito Vale Vamos allá Trunks Compañero Tú tienes espada Córtale la cabeza Vale Vale Te estaba esperando Papu Ah El 2H ¿Por qué no ha entrado El 2H Tío Estas cosas Me duelen Me estoy muriendo Uf Buenísima Muy buena El Dragon Rush Ya Ese No he podido reaccionarlo tanto O sea Lo he reaccionado Pero tarde Mira, mira, mira Mira el Papu Toma En el pecho Para que lo sientas Vale, genial Tienes 7 barras ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas con el Shoryu? Que te lo veo Pipiolo Vamos a ver Venga ya Venga ya Ay, no lo mato creo ¿Eh? No lo mato No lo mato No lo mato Ah, shit No lo mataba De todas maneras No quiero una bolita de aquí Una bolita de aquí Toma Vamos Toma Bolitas Bolitas de aquí Vamos, frame Uf Buenísima Vámonos Ahí lo llevas Ahí lo llevas Genial, genial Bien jugado, frame GG, tío GG Gente, ha dejado un buen like Si habéis disfrutado Nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo